Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver nuestro análisis de mercado para la semana del 4 de diciembre al 8 de diciembre del 2017. Como es habitual siempre empezamos con nuestro análisis fundamental, nuestro análisis de noticias, las noticias más importantes y relevantes que van a haber para esta semana en el mercado. Hemos filtrado nuestro calendario económico por las noticias más importantes de mayor volatilidad. Tenemos pocas noticias pero no por eso quiere decir que no vaya a haber bastante movimiento en el mercado. Arrancamos el día lunes con decisión de tipos de interés del Banco Central de Australia. Se mantuvieron las tasas de acuerdo al dato anterior y al consenso que se esperaba. Tenemos para el día miércoles reunión del Banco Central de Europa de la política no monetaria. Tenemos decisión de tipos de interés del Banco Central de Canadá. Mucha atención a este dato desde Canadá ya que los pares que tienen que ver con el dólar canadiense son bastante volátiles y sus movimientos se suelen presentar bastante fuertes ante este tipo de noticias. Para el día jueves tenemos conferencia de prensa de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo y una noticia más que tiene que ver con una reunión sobre el límite del techo de la deuda del gobierno de Estados Unidos. Noticia bastante importante para esta semana. Y finalizamos el día viernes con uno de los datos que genera mayor volatilidad en los mercados que son las nóminas no agrícolas. Se espera, tenemos un dato anterior de 261 mil, se espera un dato menor de 198 mil. Por lo tanto, desde el punto de vista fundamental, podríamos esperar una caída en el par del dólar americano. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados ante este tipo de noticias esta semana. Nos dirigimos a nuestra plataforma de gráficos para continuar con nuestro análisis técnico. Empezamos entonces repasando las hipótesis, las posiciones de la semana anterior que planteamos en nuestro video de la semana anterior. Empezamos con el LibraGen. El LibraGen se desarrolló muy bien de acuerdo a nuestra hipótesis. Teníamos en el marco de tiempo diario una zona bastante fuerte de soporte. Teníamos una pequeña línea de tendencia trazada en el marco de tiempo de H1. Esperábamos rompimiento de esa línea de tendencia. Retesteo nuevamente de la misma y una valorización en el LibraGen. Por lo tanto, se desarrolló bastante bien esta operación. Teníamos también el Libra frente al dólar australiano. Esperábamos que llegara hasta esta zona de techo de resistencia en el marco de tiempo diario. Efectivamente llegó, sin embargo, el precio sobrepasó con bastante fuerza esta zona. No nos dio ninguna vela de confirmación bajista en este punto. Por lo tanto, no tomamos posición. Y el euro neozelandés también se desarrolló muy bien. Estábamos esperando en marco de tiempo de H1 que el precio cayera y llegara hasta esta zona de soporte. Estuvo ahí testeando esa zona de soporte. Hizo un pequeño falso rompimiento. Y efectivamente se dio de acuerdo a nuestra hipótesis. Se desarrolló muy bien. Vamos entonces con las operaciones y las oportunidades para esta semana. Tenemos bastantes oportunidades. En caso tal, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibles operaciones. En este momento estamos en el dólar frente al yen japonés. Estamos en venta en este instrumento financiero. Tenemos una tendencia bajista en marco de tiempo diario. Vemos que estamos llegando o ya llegamos a una zona de resistencia en marco de tiempo de 4 horas. Al darnos una buena vela de confirmación, ingresamos esta operación en corto en venta para el dólar frente al yen japonés. Un stop loss más o menos en los 113 con 130. Take profit en los 112 con 137. Tenemos el dólar franco también muy parecido. Está llegando a una zona de resistencia en marco de tiempo diario. Podemos esperar en el marco de tiempo de H4 una vela de confirmación bajista para poder ingresar en venta en corto en el dólar franco. O también en el marco de tiempo de H1 una buena vela de confirmación bajista nos puede dar una muy buena entrada. En contraste tenemos el euro dólar. Una tendencia alcista está llegando a una zona de soporte, marco de tiempo diario. Igualmente lo vemos en marco de tiempo de H4 muy bien. Ya está en esa zona. Tenemos que esperar velas de cansancio y luego una vela potente de confirmación alcista que nos puede dar una confirmación para ingresar en compra en el euro dólar. El euro libra también estamos en una zona de soporte interesante, marco de tiempo diario, donde la ha respetado en muchas ocasiones y ha rebotado nuevamente al alza. Podríamos esperar una buena vela de confirmación alcista para ingresar en el marco de tiempo diario. O esperar un punto bajo en H1, puede ser más o menos en esta zona. Si retestea nuevamente a la zona de soporte, mucho mejor. Y esperar una vela de confirmación alcista para poder ingresar en compra en el euro libra. Libra neozelandés. En este instrumento financiero entramos el día de ayer en largo. Desafortunadamente nos sacó con un stop loss. Sin embargo, todavía le creo a este instrumento financiero. Creo en su tendencia que está bastante alcista. Es clara la tendencia alcista. Podríamos esperarlo en marco de tiempo de H4. Ya estamos en esa zona también de soporte bastante importante. Ingresamos el día de ayer al finalizar esta vela de confirmación alcista. Fue una muy buena vela. Sin embargo, no se desarrolló como esperábamos. Pero estamos nuevamente en esa zona de soporte. De sacar una buena vela de confirmación alcista, podríamos ingresar nuevamente en el libra neozelandés en compra. Neozelandés dólar. Estamos en un marco de tiempo diario en una zona de soporte interesante. Bastante interesante. Sin embargo, el precio ha estado ahí un poco pegado. Un poco indeciso en esa zona de congestión. Podríamos esperar en marco de tiempo de H4. Lo ideal sería esperar una ruptura de esta zona. Más o menos de este último punto alto. Y esperar en ese momento que el precio rompa esa zona de resistencia. Más o menos de esta manera. Vuelva y busque. Haga un retroceso a esa misma zona. Y en este punto buscar una vela de confirmación alcista para poder ingresar en compra en el neozelandés dólar. De momento tenerlo en monitor. Muy pendientes a este instrumento financiero. Y finalizamos con el dólar canadiense frente al yen japonés. Muy pendientes, como les dije, empezando el video de este par. Ya que tiene como base el dólar canadiense y puede reaccionar bastante fuerte frente a las noticias fundamentales. Tenemos en marco de tiempo diario llegando a una zona de resistencia bastante importante. En marco de tiempo de H4 vemos muy clara esa tendencia bajista y esa zona de resistencia. Podríamos esperar en H4 o en H1 una buena vela de confirmación bajista. Y podríamos ingresar en una muy buena posición en corto en el cat yen. De momento es todo. Este ha sido nuestro análisis para esta semana. Del 4 de diciembre al 8 de diciembre del 2017. Como siempre, si tienen alguna duda, alguna inquietud, comuníquense con nosotros a nuestro correo electrónico contacto arroba tag.trade. Y visiten nuestra página web www.tag.trade. Como siempre entonces, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading.